Gerson Fuentes fue acusado de violar en Ohio a una niña de nueve años, quien se vio obligada a viajar al estado vecino indiana para abortar. Es un caso que ha acaparado titulares porque tuvo lugar durante un intenso debate que tiene en este momento Estados Unidos, después de que la Corte Suprema anulara el mes pasado la sentencia del caso Roe v. Wade, que desde 1973 estableció el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos. Tiene un impacto político, va más allá del impacto que va a tener en la vida diaria de cada persona que trate de acceder a un aborto aquí en los Estados Unidos. Y es un tema que se va a ver en la boleta electoral. Un investigador de la policía testificó ante un tribunal en Ohio que Fuentes violó a la niña al menos dos veces. El agente afirmó que la niña viajó a Indianápolis a fines de junio a practicarse un aborto porque a raíz del fallo del máximo tribunal en Ohio es un acto ilegal después de la sexta semana de embarazo cuando muchas mujeres desconocen que están embarazadas. Casos como un caso de violación de una menor dejan al descubierto el que los legisladores no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo y no están viendo por la salud de sus constituyentes. Están viendo simplemente por su propia ideología política. Para la organización Planned Parenthood, casos como este evidencian que la decisión del máximo tribunal no cohibe a las mujeres de acceder a un aborto, pero sí las expone. Personas que no tienen esa facilidad se ven forzadas a continuar con embarazos en contra de su voluntad o también a tomar medidas de su propia mano y fuera dentro del cuidado de salud, lo cual obviamente puede ser peligroso. Ohio no incluye excepciones por violación o incesto. El caso generó reacciones de todo tipo, incluso de un congresista republicano que aseguró que el caso podría ser falso. El presidente Biden, quien el viernes pasado firmó una ley ejecutiva para proteger el acceso al aborto, también se pronunció. Imagínese ser esa niña de 10 años. ¿Alguien cree que la opinión mayoritaria es que eso no debería poder ser tratado? ¿O que en cualquier otro estado de la nación una niña de 10 años debería ser obligada a dar a luz al hijo de un violador? Según registros judiciales, Gerson Fuentes es indocumentado y está detenido con fianza de 2 millones de dólares. Tiene programada una audiencia preliminar a finales de este mes, mientras el caso alienta la polémica tanto dentro como fuera del país. Yasmín López, Voz de América.